Los hechos de orden público ocurridos en las últimas horas, previo a las elecciones del 25 de octubre, mantienen en máxima alerta a las autoridades. La participación de la Armada Nacional, de la Policía y de nuestro Ejército en brindar seguridad en todo el departamento de Nariño. Un contingente especial para reforzar la seguridad en sedes políticas y puestos de votación ya arribó a Pasto. En este caso a la Fuerza de Tarea Pegaso le corresponden 295 puestos. En estos momentos nos encontramos al 100% en esos puestos y cuidando esas mesas precisamente para que las elecciones transcurran normalmente y haya una libre elección de lo que es gobernadores, alcaldes y concejales. La idea es garantizar la seguridad de los votantes en los 64 municipios de Nariño.